¡Tintantantantaaaa! ¡Vámonos! Vaya, ya ha hecho mal, tío. Le ha hecho muy mal esta. La hay que decir. Le ha hecho muy mal, le ha empezado muy malamente. Ahí vamos Aquí, a la izquierda Yo creo que también Hay un grupo japonés Que eran 4 o 5 Y cantaban en calzoncillos Y empezaban Así lo encuentro el vídeo Quedan 43 filtrafillas Coge la cola por equipo Bueno, aquí lo bueno del equipo Es que si caemos caemos los dos Y pasamos, pasamos los dos Mejor que la de todos contra todos Así no tenemos que estar esperando Yo salgo con Yo sí Quiero intentar buscar una Se viene Creo que uno lo ha agarrado, tío Es que es muy fuerte esto, tío Y no le coge la cola, tío ¿Qué cojones? Digamos que tiene la cola pegada por Superdug No sé, tío, si la agarraba El tío en el suelo y todo No la he cogido Me la cojo ya esta azul La agarro Y la agarras tú Vale, la pego una ocio Y me venía para mí el tío Y la he mandado para otro Vámonos Un poco cola No coja cola, yo no coger cola No Este fango es una mierda Mira, se le ha quitado un compañero, tío No Madre mía, dos personas sin cola ahí Y no me la han quitado Mira Joder Se le ha quitado uno, se le ha quitado el otro Se le ha quitado el otro Yo probaré a hacer esto todo el rato A ver qué tal se me da A ver Por la mierda esta Me la han quitado, manu Me la han quitado Me han quitado la cola, tío Me han quitado la cola ¿Dónde estáis? He cogido una cola A ver Y si no tiene cola tampoco Es que literalmente ahora no veo Me la han quitado, tío Me la han quitado y corriendo, tío Le he quitado, le he quitado una yo Bueno, empate otra vez, tío Ya he pedado uno, empate Vamos, he perdido Que acabe ya Pero si la tenía yo Y la había cogido Dos, uno La ha mantenido, la ha mantenido Yo la he llamado al principio Y luego la he perdido Y no te la ha dado la cola, tío Tienen pegada con Super Blue Y después llevo en la cinta Y uno me la ha quitado Desde no sé dónde ¿En la siguiente ronda? Esquiva y cae La de los Tuti Frutis Esquiva los plátanos Las manzanas Los zapos y salamandras Vámonos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Al turrón A mí me he caído porque Me ha dado una manzana, tío Está teniendo el control Ahora Vámonos Te veo, te veo Vas en primera fila Vaya Vamos Vamos Puto palo, tío Y otra es tuya Has caído ahí En el tronco Con el melón Sí, me ha dado todo ahí Ya, si te estaba viendo Ya no tienes que tirar para adelante Porque había que ir a la cinta No ha tirada para adelante Bueno, lo importante Es que hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado La tengo pasado al lado Quizás no tengo color al pasado Ya está Ya está Y ahora hay otro Ahora son blancos Con los vueltes dorados Uy ¿Cómo me pongo ahora? Ahora sí La piluta Luga Venga, venga Si somos hay de cuatro amigos Tenemos más posibilidades Siempre Iban haciendo árbitro Esta mañana la partida Esa que grabe Estaba él sin jugar Y ganamos Ayer Que luego gana La de la cola Hay un montón de gente Ahora Hay un montón de gente Allá Va a sombrero Me han hecho Venga ya tío Es que no le di una puta pelota Que somos un huevo de gente Que la meten Buena, buena, buena Uy, que no hay nadie Hay una ahí Vámonos Vámonos Nunca he jugado yo El fútbol este Con tanta gente Vámonos Uh, le he metido yo De cabeza Me tiras para adentro Otra, otra Vamos, fuera Fuera Dale, ahí Dale, dale Va a meter, va a meter Imposible A ver, a ver Dale, tucán Vale, mandan toda la cara Con la pelota No tiras la peña No es tan fuerte Ahí algo Es altísimo ¡Bua! ¡Humos! Vale ¿Qué dices? Ida al larguero Oh, qué buena esa Qué buena La primera es que jugamos a fútbol Con tantos, eh Es que de un huevo Oh Venga, párate, párate Vamos, vamos, vamos Buena Cree nadie mirando Esa chiquita cerdo Estamos en la prórroga Qué nervios Oh Oh Vamos, vamos, vamos Ah, casi No No veo una mierda, tío Si entran las dos pelotas Ahora, ahora, ahora Oh Vamos, copón Esa, entra, esa, entra, esa Entra, entra, entra Se va alguna para atrás Entra, esa, entra Entra Entra, entra Sí Toma Ya está Uff, ha sido reñido Es que había 7 y 7 O sea, no había un huevo, eh Ahora, ¿cuántos pones? 19 O sea, hay uno Hay uno menos, ¿no? No son pares No Hay uno No, no hay otro con 8 Son 19 Coño Ah, la final ya, claro La final montaña más carita 10 participantes A mí me estaba encantado Como se me daba Yo era La temo Si es que ya no sé por dónde ir No sé por dónde ir A ver Me intenta ir para el centro Oye, sale A ver Vaya A ver A ver A ver Puta Vamos Me golpean ellos Y me golpean ellos a mí, tío De rebote Lo mío Oh Vamos, Marta Eliminado, tío Hostia Por un fragmento de segundo Qué suerte, tío Un fragmento de segundo, tío Ha sido